jtdd jdd b jdd jdd v jd jdd b a quitar los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, que en la J de B se te abren las puertas. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, que a quitar los peloteros con las cinco herramientas. Pues mejor, que para un examin, quedan Marko. Vamos sin que pueda jumped. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta, que en la J de B se te abren las puertas.